Hasta la nieve saldina Por ser nieve paisanita Hasta la nieve saldina Por ser nieve paisanita Por sus aguas cristalinas Lloran de peña en peñita Por sus aguas cristalinas Lloran de peña en peñita Lloran de peña en peña en peña Con todo cariño y afecto Lloran de peña en peña en peña Y en peña en peña en peña en peña La loran de peña en peña en peña El amor no pierde, el silbón no salve Que mala suerte es la mía, que buena suerte es la tuya El amor no pierde, el silbón no salve Que mala suerte es la mía, que buena suerte es la tuya